Pues más, Julio, muy nervioso, es la primera vez que voy a hacer esta prueba tan dura, pero bueno, con el empuje de la ciudad de Puerto Llano, la familia y todo, esperemos pasarla con sufrimiento, pero terminarla. ¿Cómo son las sensaciones, chico, antes de empezar? Pues sobre todo lo que te he dicho, muy nervioso y más, hombre, una persona que debuta como yo. Yo creo que todos los corredores tienen nervios antes de empezar una prueba de este tipo, o bien por bajar tiempo y tal. Yo en mi caso quiero terminarla ni más ni menos, pero muy nervioso, espero que no me jueguen una mala pasada en la carrera. Están dando consejos ahora a última hora, ¿qué hagas a lo que más le temes? Pues a la cabeza, le tengo a la cabeza. Me dicen así los corredores más expertos que me olvide de los que van a mi lado, de los que van mucho más deprisa que yo, que trate de coger un ritmo en el que yo pueda ir cómodo y tratar de terminarla, pero sobre todo mucha fortaleza mental. ¿Cómo te encuentras antes de empezar? Pues regular, regular de momento. Con mucho miedo a ser la primera. Objetivo, acabar, aunque sea entre los diez últimos, pero bueno, vamos a intentarlo. Oye, ¿te encuentras bien ahora mismo? ¿Las sensaciones? Miedo, miedo. Miedo, porque es la primera, tío, y no sé cómo vamos a responder a partir del kilómetro 15. Y según los consejos que te han dado y eso, ¿a qué le temes más durante la carrera? ¿A qué le temes más? Pues a que me empiecen a doblar, desmoralizarme y venirme abajo, pero bueno, intentaremos seguir nuestro ritmo y acabarlo aunque sea en 2.20, 2.30, lo que sea. Hombre, pues de momento yo creo que ya estoy hasta cansado, ¿no? Pero bueno, la verdad que vamos a empezar, vamos a disfrutar de esto. La verdad que el ambiente es alucinante, nunca había gente que se dedica a esto y que corre y la verdad que muy bien, la verdad que por lo menos el ambiente me está gustando. Oye, ¿cuáles son las sensaciones antes de empezar? Bueno, la verdad que por lo menos un poco con ansiedad, ¿no? De que empiece esto y a ver cómo respondemos. De todas formas, vamos a disfrutar de esto, a intentar acabarla lo mejor posible y bueno, pues a intentar a ver si nos pica el running y empezamos a seguir con esto. ¿Le tienen miedo a algo en especial? A la tercera vuelta yo creo, ¿no? A la tercera vuelta, ya cuando empiecen las piernas y tal, sobre todo, todo el mundo dice que es un poco pesada la tercera vuelta. Y bueno, pues esperemos que con la gente que vaya por la calle y eso, pues vaya animando y esperemos a acabarla bien. Pues al final estos tres corredores noveles, como estamos comentando, de la media maratón finalizaban. Javi Rubio iba a acabar en una hora y 43 minutos, que no está nada mal. Javier Camacho en dos horas y cinco minutos y Chicastro en dos horas y once minutos. Como ven, lo importante es participar y el objetivo que tenían estos atletas es terminar su primera media maratón. Seguro que se han enganchado a este deporte. Recordar que Pablo López fue el vencedor con una hora ocho minutos y 46 segundos. El atleta de Tomelloso y la ciudad realeña Miriam Laguna fue la mejor en féminas. Con una hora y 25 minutos, 49 segundos. En el homenaje también a Sánchez Menor en esta undécima edición de la media maratón. Ciudad de Puerto Llano, 25 aniversario del Estadio Sánchez Menor.